El 453 aniversario de nuestra ciudad es un momento significativo en el fortalecimiento de las tradiciones, la identidad y la convivencia familiar. Recordar el acto fundacional ocurrido en este sitio en 1563 no tendría sentido si no reconocemos en él el esfuerzo de cientos, miles de hombres y mujeres que nos han antecedido, que con su trabajo, con el sudor del esfuerzo diario, defendieron esta tierra y supieron hacer florecer la gente del desarrollo y del progreso. La historia de la ciudad no ha sido fácil, en muchos momentos estuvo al borde mismo de la desaparición, el abandono, el aislamiento, las guerras, epidemias, sequías, incendios, han sido otras, algunas de las calamidades que hemos sabido sortear y vencer con creces. Pues después de cada episodio de lucha, ha venido un intenso proceso de reconstrucción y cada vez esta ha sido más sólida. Ahora, en los inicios del siglo XXI, Durango se yergue como una ciudad con un perfil claro, que busca asegurar una elevada calidad de vida para la población, con una infraestructura que apoya la generación de productos y servicios de alta calidad, buscando siempre un desarrollo sustentable y con una amplia participación ciudadana. Por ello, ahora que nuestra ciudad cumple 453 años, estamos de fiesta, aunque no siempre ha sido así. La realización de ferias comerciales e industriales es una herencia de la tradición comercial española, en la que la ciudad se convierte en un espacio que amalgama lo mejor de sí y de sus visitantes. Este encuentro de culturas y costumbres, con el tiempo, lo hemos trasladado a nuestra feria, para que con un componente cultural y deportivo se convierta en un sólido pilar que fortalece nuestra identidad regional. La más antigua y remota feria comercial de Durango, sin una fecha de celebración fija, estaba sujeto a la llegada de las recuas comerciales de la Nado de China. Por muchos años, desde el siglo XVII hasta casi fines del XIX, fue prácticamente la única ventana de Durango al mundo y del mundo adulto. Con la llegada del ferrocarril en 1892 y la mejora subjetiva de las comunicaciones, la tradición de la feria desapareció. Se transformó en una exposición industrial y comercial que careció de periodicidad fija, por lo que se efectuaba en fechas de años diversos, incluso en muchos años dejó de realizarse. Las exposiciones industriales fueron todo un acontecimiento y la población los celebraba con desfiles, adorando carruajes con flores, llevando en ellos a vellas señoritas de la ciudad. Luego, en los años XX del siglo pasado, alentados por un periódico local, simplemente la fiesta de carnaval, que se continuó hasta casi fines de los años 30, promovida por estructuras y organizaciones de la propia sociedad. Los primeros desfiles con comparsas y carros alegóricos en nuestra ciudad, patrocinados por empresas, industrias y comercios, son precisamente de las fiestas de carnaval.